Acuario en el cine ¡Guau! Está increíble la película No pensé que fueran a sacar la segunda parte de Cats Está muy divertida ¿Cómo? ¡Ay, el gato con botas! ¡Ay, disculpe! ¿Qué sala es esta? ¡Ah! Ok, perdón, sí, me equivoqué ¡Ay, disculpe! Me senté encima de usted ¿A dónde voy? Creo que tenía que haber una de... No me acuerdo Pero sí, sí, relájese Vamos a platicar ¡Ah, sí, silencio, silencio!